Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Diego, soy de Perú, tengo 29 años, trabajo en un restaurante, soy cocinero y en mis tiempos libres pues me dedico a hacer lo que realmente me apasiona, a mi propósito, a mi misión de vida que es estar en las calles de Madrid y del mundo, repartiendo alegría absolutamente a cambio de nada simplemente sonrisas y aplausos, hacer que la gente salga de la monotonía, rompa con los esquemas y se liberen bailando, ¿ok? Bueno mi gente, hace rato que no hago un video de estas características, perdón, bienvenidos a mi espacio y simplemente quiero traerles las canciones más bailadas durante todo este tiempo en las calles de Madrid, ¿ok? Muchos de ustedes me han pedido que haga una lista, así que nada mi gente, simplemente darle play, ¿ok? Vamos a darle play, que a pesar de estos tiempos duros hay que seguir soñando, hay que seguir conectados, no hay que deshumanizarnos realmente lo que está pasando hoy en día es algo histórico, pero bueno, soy de las personas que creo mi realidad a base de pensamientos positivos, esto que está pasando pienso que es real a algunos nos afecta más, a otros nos afecta menos, pero para eso hay que tener la vibra y la energía alta hay que cuidarnos, hay que hacer un poquito de deporte y sobre todo hay que bailar, que bailar es medicina, ¿ok? Realmente nada, de aquí, de mi espacio le mando mucha buena vibra y le voy a dejar una lista de canciones para que esta semana pues no dejen de bailar, no dejen de compartir no dejen de conectar en donde se encuentren, así que vamos para allá Bueno mi gente, también quiero aclarar que soy fanático también de la salsa de Puerto Rico, sobre todo de Icano Estremera me gusta todo lo que es versus con el canario, sobre todo, duelo al atardecer, duelo al anochecer realmente se lo recomiendo 100%, me gusta también la salsa de Panamá, la salsa de Colombia, la salsa de mi rico Perú pero realmente lo que me hace conectar con mi esencia, con mi yo y me vuelve loco es la timba cubana, ¿ok? por eso salgo a difundirla y a defenderla a mi manera, simplemente por amor y por pasión para darle un poco más a conocer, se me ocurrió la idea de Madrid Timbera y poco a poco pues a lo largo de los años ha ido evolucionando ahora me estoy abriendo un poquito más de género a la gente, sobre todo a la gente de la bachata a mi gente de República Dominicana haciendo que la gente pues, un poquito, haciendo un poquito de retos, un poquito de esto y un poquito de otro bueno mi gente, ahora sí, pasemos a la primera canción, ¿ok? la primera canción es el himno de Madrid Timbera realmente muchos de ustedes ya la conocen ya que siempre me la paso bailando realmente es una canción que no me canso, no me canso de bailarlo es de Iván, el hijo de Teresa, ¿ok? uno de mis cantantes favoritos, realmente Iván, el hijo de Teresa lo sigo cuando estuvo con el trabuco, lo sigo cuando estuvo con Bamboleo y ahora con la llegada pues realmente es un cantante que tiene mucha bomba tiene mucho sentimiento y a la hora de cantar e improvisar realmente llega al corazón de la gente, ¿ok? escuchen esto Guanabacoa, Iván, el hijo de Teresa mero, mero pa' ti mero, mero pa' ti mero, 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 mero ¡Gracias por ver el video! 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 no 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 que yo también no 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 y de la traña ahora ah ah y y y y Realmente Todos los discos de Michael Blanco son buenos Sus últimas canciones Realmente esta canción Con Mayito Increíble, ¿ok? ¿Escuchan esto? Suavecito, ahí Cuando yo escucho esto, mi gente Mi mente me olvida de todo, ¿ok? Vivo en el ahora, en el presente Me olvida de los problemas De lo que va a pasar De lo que ha pasado Simplemente estoy en el presente Escuchando la música Disfrutándola, ¿ok? Escuchen esto Cada día es una prueba Que me atuesta a superar Pero solo tengo de una manera sumida A cada paso que dé A ti se queda a mi lado Que patalear Que patalear Que patalear Agua Siendo que viva el comienzo Es horrible Por mi terminar Pero no hay duda No tengo duda Que duele la duda Que me ayuda ¡Papalidad! Regresando Más lejos de mi regresa ¡Papalidad! ¿Qué? En cada paso ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno mi gente, perdonad, perdonad, realmente quise hacer una lista de las canciones más bailadas y terminar bailando y alborotado. Pero bueno mi gente, si les gustó estas cuantas canciones que les he dejado, déjenmelo en los comentarios que se vienen más, ¿ok? Se vienen más. Y nada mi gente, simplemente les deseo una buena semana, no dejen de compartir, no dejen de soñar, que realmente todo se nos va a duplicar el doble, que hay que tener mucha fe, mucha paciencia, realmente eso es tiempo de cambio, es tiempo de conectar con nosotros mismos y crear nuestra realidad a base de pensamientos positivos, ¿ok? No hay que deshumanizarnos, realmente vamos, nosotros podemos con el virus al, y así que nada mi gente, simplemente es ok, mucha paciencia, mucha paz y nada, que reine la alegría a pesar de los problemas, ¿ok? Margarita Invera. La Islauca. La Islauca. La Islauca. La Islauca. Y y Arriba, arriba, ¿qué dice? Pero deja que se vaya Aquí tú quieres, señora, su boca vive así Pero deja que se vaya, pero deja que se vaya Como dice, y con la mano arriba Y con la mano arriba ¡Ana! ¡Ana! ¡Vamos, vamos! ¡Cómonos, Páneas, Páneas Páneas! ¡Ana! y sí ¡Suscríbete al canal!